En INACAP tenemos el desafío de formar a nuestros estudiantes muy vinculados con las necesidades del sector productivo, con las últimas tecnologías e innovación. Esa es la razón por la cual hoy estamos en OPT, una empresa chilena que tiene una larga trayectoria, pero que está siempre a la vanguardia respecto de la tecnología y de la innovación. Esto es para nuestros estudiantes, también para nuestros profesores. Esto es para que INACAP esté siempre a la vanguardia de las necesidades del país. Lo que hemos logrado junto con INACAP es poder acercar la academia a la industria. Estamos desarrollando proyectos súper interesantes y esperamos que vengan muchos más. Así que fue un agrado recibir a la gente de INACAP, como siempre. Deseamos seguir trabajando con INACAP en el futuro con esta institución líder en el país. OPT, calidad de los ciudades.